El único partido que ha sido condenado por financiación ilegal se llama Partido Popular. Que significa, señor Floriano, que se enriqueció ilegalmente. Que significa que ustedes tienen la sede nacional en una sede que según la sentencia se pagó de forma irregular. Por tanto, señor Floriano, si queremos ser reales y ser consecuentes con la verdad, justamente eso es lo que ocurrió. Estamos asistiendo a unas semanas en las que el gobierno al que pertenece está pisoteando el interés general por el interés del presidente del gobierno en contar un día más en el gobierno. Pisotear el interés general es ser condenado por financiación ilegal de partido, como le pasó al Partido Popular. Pisotear el interés general es debilitar los servicios públicos para posibilitar las privatizaciones como hacen ustedes con la sanidad pública. Pisotear el interés general es permanecer en la sede de Génova, que se financió ilegalmente. Pisotear el interés general es permanecer callado ante los presuntos casos de corrupción que se están produciendo en el Ayuntamiento de Marbella. Pisotear el interés general es darse golpe en el pecho de hojalata, mientras que se vota no a defendernos ante la pandemia o ante la subida de precios. Por tanto, señorías, pisotear el interés general es ponerse de parte de las eléctricas o eliminar el impuesto de patrimonio, mientras no se atiende a la población general. Pisotear el interés general es lo que hace todos los días, las 24 horas, el Partido Popular. Porque he defendido siempre un sistema público universal, gratuito, de provisión pública, en la que la actividad privada fuera solo y exclusivamente complementaria. No lo que hacen ustedes en la Comunidad de Madrid, que están debilitando, vaciando las urgencias. De los servicios públicos están debilitando las urgencias de los servicios públicos, dejándolas sin médicos. Y estando provocando gran insatisfacción a la ciudadanía para que suscriban seguros privados. Y si no, mírese la cifra de cómo en los dos últimos años han subido los seguros privados en la Comunidad de Madrid, y con el mal gusto, señor Floriano, de que ahora la señora Díaz Ayuso no solo no quiere dar explicaciones, sino que le está endosando al resto de responsables autonómicos esta cuestión, intentando extender el mal funcionamiento del sistema sanitario al conjunto de la Comunidad Autónoma, con su silencio cómplice y, lo que es más grave, con el silencio cómplice del señor Feijo. Gracias.